... Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés, con nuestro invitado especial de hoy, el amigo de la casa, Eric Rodríguez. Eric es analista social, es polímata, siempre digo esto, él es polímata, una persona con la que podemos hablar casi de cualquier tema y con profundidad. Ojo, y yo sobre esto quiero hacer una acotación. Hay gente que piensa, Eric, que quienes como tú manejan varios temas y lo manejan bien, son, ah, el que sabe mucho no sabe nada. Es al revés. La gente piensa que no, no, el sistema capitalista hizo que hasta el conocimiento se compartimentara, pues, ¿ok? De manera que tú no pudieras comprender la sociedad en su conjunto. Por eso nosotros vemos como algo extraordinario un Aristóteles, un Sócrate, un Platón, un Leonardo da Vinci, como si, algo inalcanzable, ¿no? Cualquiera puede ser como ellos. Eso es lo que tienes que estudiar, pues. Muchos de ellos tenían varias profesiones y oficios, y lo hacían muy bien. Así es. Porque el problema es la desagregación del conocimiento. Exacto. Al tú desagregarnos, tú no lo entiendes como totalidad y no le ves la interconexión, porque siempre tiene una visión de carácter central y no vas a ver las periferias. Entonces no haces interconexión. Bien lo dijo Alvin Este, que no somos ninguno de nosotros dos, pero que era él. Él decía que todas las cosas tienen una interrelación más cercana o más lejana, pero hay que comprenderla para poder entender las cosas. Así es. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Cuando decimos uno agarra dos o tres temas que están vinculados, fundamentalmente al hecho económico, y que tienen que ver porque de alguna manera la salud está vinculada, depende del hecho económico. Es que todo está vinculado. Yo soy abogado. Exacto. Y el derecho y las normas están vinculadas al hecho económico. Claro, porque hay un hecho social que es el que determina esa relación. Y eso es fundamental. Entonces si uno no comprende los fenómenos, que es lo que uno trata de hacer, ¿verdad? Como analista, comprender los fenómenos, traducirlos y entenderlos para transmitirlos en la posibilidad que uno tenga de manera didáctica, ¿verdad? No como dicen algunos, bajar el nivel. Porque eso denota, quien te dice eso, que se cree superior al otro. No, no, yo creo que las cosas hay que colocarlas de manera didáctica. Si le vamos a hablar a gente que está en su vida etariamente, que son más jurásicos, tenemos que hablarle con la andragogía. Tenemos que hablarle un conocimiento que es mucho más rápido, porque requiere que sea mucho más concreta en cosas. Y no concreto, más sintético, que es la palabra, porque concreto es un hecho más unidimensional, pues, es mucho más largo. Fíjate, Eric. Hoy estamos tratando el tema de la obsolescencia programada, ¿no? Algo que, por un lado, algunos dicen que padecemos todo, en el sentido estricto de la expresión, padecemos la obsolescencia programada. Otros dicen, por el contrario, eso es una necesidad, porque cómo se sostiene el sistema económico, no quiero entrar en críticas, bueno, que la vengo haciendo durante todo el programa. Cómo se sostiene el sistema económico capitalista si no existe la obsolescencia programada, y, como lo hemos hablado tú y yo en otras oportunidades, eso tiene muchas aristas. O sea, ¿cómo ves tú el tema de la obsolescencia programada como sustento del sistema capitalista? Yo voy a empezar utilizando algo que a mí siempre me parece, alguna gente me lo critica, pero yo lo quiero decir, porque hay que colocarlo en una dualidad para que uno empiece a reflexionar sobre ello. Yo diría, ¿por qué no pensar en la alargacencia, que es lo contrario a la obsolescencia? La alargacencia es que una cosa dure más, y tiene que durar más. No es posible que yo me compre un vehículo, y el vehículo, que se entiende que es para un uso, para más o menos llevarte y traer, hay piezas que tienen un vencimiento. Pero no puede ser que ese vehículo tenga una duración, donde tú haces una inversión tan alta de 3, 4 o 5 años. Entonces, detrás de ello hay un interés puramente económico. Y eso lo vimos con lo que ocurrió con aquel cárter que se llamó The Fibur, aquel que pertenecía a Suiza, que estaba, que fue el de los bombillos incandescentes. Y estamos hablando de comienzos de siglo, de 1921, como los señores, una cosa que había descubierto Tomás Alván Edison, que era útil para la sociedad, que una bombilla incandescente durara mucho más tiempo. Se dan cuenta que dura 1.500 horas. De repente, Philly, General Electric y los otros que tenían que ver, se reúnen, se ponen de acuerdo y dicen, no, vamos a bajarle porque si no, no podemos vender bombillos. Pero es que es un hecho que uno llega y se pregunta, ¿las cosas son para el uso o para qué son? Entonces, lo otro es el comercio. Esa es la mentira que te mete el capitalismo. Porque entonces te mete en el consumismo, que es el problema terrible en la cual te inducen en un proceso sucesivo, que es la manera de ir idiotizándote. Porque el primer paso de ello es la identificación, que es la cosificación. Tú empiezas a través de la publicidad, te empiezan a llamar las cosas por su nombre. ¿Qué es la mayoría de la gente que va a comprar la harina precocida? Dame la harina, Producto Alimenticio Nacional, pano. Y no llama, entonces dame el jabón en polvo, lo llama, hace. Y entonces no se da cuenta que está cosificado. Y la cosificación es un camino a la alienación. Y la alienación te lleva a la enajenación. Y termina fetichizando eso. Entonces dice, si no es esto, eso no es bueno. ¿Tú me entiendes? Eso lo hacen para crear, la intención es crear la fidelidad que buscan quienes hacen esto. Lo programan, se llama programado o planificado, tiene distintos, bueno, vamos a llamarlo programado, pues como lo llama la mayoría de la gente. En todo caso esto está hecho fundamentalmente para el consumo. De manera que nosotros nos tenemos que dar cuenta. Fíjate, nosotros en un programa anterior hablábamos de los medicamentos. ¿Quién es más que los que los medicamentos tienen fechas de caducidad? Eso es obsolescencia programada. Pero se ha determinado que muchos de esos medicamentos con determinadas condiciones tienen todavía su capacidad y la cobertura respectiva, siempre y cuando que no sean sometidos a cambio de temperatura, no sean manipulados, etc. Pero entonces te lo colocan de una manera tal para que tú creas que al vencerse allí, ya eso no tiene. Al llegar a esa fecha ya no puede utilizar. Fíjate que la situación que estamos viviendo ha llevado a que especialistas en la parte farmacológica han dicho no se puede utilizar después de determinada fecha. Eso pasó a demostrar que muchas de las cosas que nosotros estamos consumiendo no eran sino creadas, en la cual tú podías seguir utilizando un medicamento. Porque una aspirina, una acetaminofén, algunos de estos, el elemento activo va a degradarse, pero depende de los otros componentes que hemos dicho. Y eso es importante saberlo. Ahora, yo creo que así como hicieron estos señores este cárter de Fibul, o Foebol, como ustedes en el idioteo que quieran pronunciarlo, bueno, yo creo que es importante porque estos señores en el año 24 impusieron que había que reducirle. En el año 24, y eso estuvo, ese cárter impuso eso hasta 1955, pero todavía te lo hacen. Entonces tú ves que tú compras un bombillo incandescente que tiene un principio común, y bueno, simple y llanamente, tú ves que ese bombillo está previsto que dure 2.000 horas, ya antes de las 2.000 horas se muere el bombillo. Esta es cosa yo creo que hay que reflexionar. Y hay otro elemento también que tomar en cuenta en cuanto a la obsolescencia programada, Eric, y es algo que tiene que ver mucho con lo que tú también dominas con bastante profundidad, y es el hecho psicológico. La moda es una forma de obsolescencia programada. Ya yo no compro este, o sea, ya yo cambio el celular, cambio el celular, no porque este no me sirva, aunque yo lo use para dos cosas nada más, para mandar un mensaje y para recibir y llamar, sino porque no está de moda, porque me hace sentir que yo soy menos que el que tiene el de última generación, ¿me entiendes? Y eso es una forma de obsolescencia programada. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que podemos poner después de esto otro que vos mencionabas. Yo creo que esto nos ayuda didácticamente, creo que es el mejor ejemplo. Eso se llama obsolescencia psicológica, que es la que hacen en Mercado Técnico, que te tratan de crear para decirte que el que tenga un teléfono tal, si no estás, no estás actualizado. Entonces te genera una presión de carácter social, entonces fundamentalmente en el proceso del consumismo es manipulado. Entonces dicen, un automóvil, un automóvil tiene X número de piezas, entonces si tú no tienes determinado, no es la utilidad del automóvil, es la marca, no es el teléfono, es la marca y lo que tiene. Entonces, simple y llanamente un teléfono es para comunicarte, para enviar un mensaje. Ahora, si tú tienes un trabajo muy especializado, que requiere cosas más sofisticadas, se supone que tú tienes que comprar un teléfono que tenga esas características. Pero sabes que está demostrado que en el 100% de las personas que utilizan teléfonos inteligentes, subutilizan el teléfono en por lo menos un 70%. O sea, que lo que utilizan el teléfono, de la capacidad que tiene el teléfono y de la aplicación del teléfono, son aproximadamente un 30%. Eso es correcto, sí. Yo comparto, fíjate, fíjate una cosa, Juan Carlos, es para qué me es útil las cosas. Esa es la diferencia frente al consumismo. Porque estamos hablando de la obsolescencia programada. Entonces, alguien está esperando que nosotros hagamos unas definiciones en relación al fin de la vida útil que pueda tener una cosa. No, un producto tú puedes arreglarlo y hacer una y otra cosa. Yo quiero poner ejemplos que la gente se preguntará. Yo vi recientemente en este año en La Habana y me acerqué para observar bien y le pedí a los compañeros que me hicieran el favor de abrir para verle el motor. Los compañeros se quedaron con automóvil de la década de los 50 y de los 40. Los compañeros ingeniaron, esos compatriotas, ingeniaron y lograron convertir esos automóviles. Que tú lo ves y tú no te explicas cómo un automóvil es con la creatividad que le hicieron. Bueno, anda como cualquier otro automóvil, te va y te lleva porque es la utilidad. Ahora, si tú lo que quieres es fetichizarte, alienarte, enajenarte, cosificarte, porque tú quieres tener distinción. Entonces tú quieres tener un reloj de la marca, de esas conocidas, o un paté filip, o un roller, que son personalizados. Bueno, eso es un problema de cosificación y alienación porque yo creo que necesito un reloj para ver la hora, no para andar así. Mire, yo tengo un reloj de oro, yo valgo es por el reloj, yo no valgo nada. Eso es lo que hay que interpretar de este tipo de proceso porque eso que tú tocaste, que me pareció bien importante, de la obsolescencia psicológica, es la que domina el mercado de la obsolescencia, que es la mercadotecnia. Dice en la moda que tú lo tocaste, la moda. Entonces la moda es un recicle. Yo he visto, nosotros en nuestra época utilizamos pantalones botancha, entonces volvió a aparecer. Después los tubitos, yo me acuerdo que usamos tubitos. Después apareció la tomusa. Yo me acuerdo que yo tenía un tridente metido por aquí para peinarme la tomusa, ¿no? Y volvió a aparecer la tomusa. Y así por el estilo, porque simple y llanamente ellos van rodando un ciclo para tratar de sustituir, claro, le actualizan algunas cosas y utilizan el momento, los colores y las dimensiones, lo que van a colcar. Eso está ocurriendo. Hay unos calzados ahora. Yo me acuerdo de los plataformas cuando aparecieron que los llamaban los caimán y ahorita todo el mundo usa un caimán. En mi época se llamaban el caimán y ahora todo el mundo, oye, mira, este usa un caimán y tenía marcas conocidas. Tony, Tony, Eric. No, Tony es muy feo. Un saludo para todos, por cierto. Saludo, mucho aprecio, con todo respeto. Vamos a un corte, el tema está interesante, pero quiero que toquemos al regreso, Eric. Esto de la solucencia programada que conduce a un mayor consumismo no afecta a la naturaleza porque lo que se produce, lo que se consume sale de algún lado y obviamente sale del planeta. Vamos a un corte y regresamos con esa pregunta. Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés con nuestro invitado especial de hoy, Eric, el doctor Eric Rodríguez Mieres. Eric es, bueno, analista social, polímata, como lo he dicho en otras oportunidades y como lo dije al inicio de la entrevista y estamos tocando el tema de la obsolescencia programada. Eric, quedó una pregunta al aire. La obsolescencia programada que supone un incremento en el consumo de bienes y servicios porque fundamentalmente ese modelo económico que es un modelo económico lineal de que usted tiene que estar produciendo constantemente y creando cosas constantemente afecta a la naturaleza. Claro, muchas de las cosas que se utilizan en ello comparar, tirar, comprar, eso hace un ciclo que de alguna manera los efectos residuales van a ir a algún lado. Por ejemplo, fíjate las medias de nylon o nilón que fueron hechas por allá a comienzos de la década de los, al final de la década de los 30 y esas medias permitían durar un tiempo X. Bueno, vino Dupont que es una transnacional, las transformó y las convirtió en unas medias que las personas se pueden poner, en este caso pues hay unas para el problema de las várices y hay otras que tienen que ver para el problema de la estética de la belleza ¿verdad? del uso sobre todo nosotros lo vemos aquí que estamos en trópico lo vemos en menos porque la mayoría de quienes usan aquí media somos los varones pero en Europa la gente por el problema del frío entonces están hechas para simple y llanamente se rompan rápidamente entonces la gente tiene que tirarla y ese producto es extraído precisamente de un elemento que deja mucho residuo entonces eso termina afectando también el ambiente pero también han ocurrido otros elementos de carácter desastroso es la llamada semillas Terminator las semillas Terminator es lo que creó Monsanto que son estos transgénicos que tú sacas la primera cosecha y ya no reproducen absolutamente para más nada entonces además que tú quedas una dependencia el daño que le causan al terreno el efecto que ellas pueden tener de los alimentos que produzcan allí no solamente para la naturaleza sino también para el ser humano que estas son cosas que nosotros tenemos que evaluar entonces estamos sometidos a un proceso de consumismo que el elemento de carácter ético lo que representa el valor para el capitalismo que es un elemento altamente cuestionable no puede ser la vía y la solución para el mundo entonces tú no puedes tener el mundo en un consumismo desmensurado cuando lo que puede terminar es contaminando dañando totalmente al planeta eso es lo mismo que tú dijeras aquí en Venezuela vamos a repartirle carros a todo el mundo en vez de mejorar el transporte público que sea eficiente que funcione para todas las organizaciones periféricas o más urbanas que sean bien bien presentables que tenga suficiente seguridad bueno estas cosas que tenemos que plantearnos a reflexionar entonces ahí hay digamos un elemento clave porque también ocurre con el caso de las estructuras de muchas de las computadoras que entonces prácticamente se convierte en un desecho ahí donde tiras tú eso que son de materiales derivados de hidrocarburos estaríamos hablando de dos cosas que afectan a la gente es un daño profundo que le causa fíjate uno la extracción de las materias primas para crear toda esa serie de bienes en primer lugar luego la basura que se genera luego de esos bienes de esa obsolescencia que lo que tú dijiste comprar tirar comprar entonces estamos definitivamente atentando contra nosotros mismos Erick ¿tú qué opinas? claro yo creo que una de las cosas por la cual la humanidad ahorita tiene que ir reflexionando y sobre todo países altamente que lo han puesto como referente como es el caso de la sociedad norteamericana que bueno la gente cambia de un automóvil para otro prácticamente un año cambia de dos y tres automóviles yo creo que estas cosas son inviables y alguien ha querido trasladarnos a eso lo trataron de utilizar en ese proceso de transculturización que nos hicieron a nosotros sobre todo porque teníamos una materia como es el hecho del petróleo entonces esto ¿qué es lo que nos lleva como conclusión? a cambio de hábito es decir yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer y esta situación a la cual nos tienen sometido y nos están sometiendo porque esta es una guerra en la cual estamos sometidos nosotros yo creo que nos tiene que llevar a una reflexión mucho más creativa tenemos que volver a cosas más naturales nosotros tenemos que dedicarnos incluso hasta cambiar hábitos de consumo no solamente para la alimentación sino la manera de vestirnos la manera de arreglar nosotros estamos en el trópico bueno para quienes tú como yo los que hemos sido extranjeros que hemos estudiado fuera que sabemos que hay cuatro estaciones etcétera que tienen que tener una ropa para el invierno otra para el otoño otra para el verano compadre aquí es verano todo el año eso es más mantequilla porque tú puedes andar con una ropa fundamentada en una mezcla entre algodón y sintético o algodón y listo y tienes agua y tienes manera de lavarla explicable porque aquí uno se puede bañar hasta dos y tres veces tú no le puedes pedir eso a la gente allá porque también eso tiene otros efectos en la naturaleza creo que el cambio es un elemento fundamental y creo que es una reflexión clave ahorita porque además con esa situación que se ha planteado del consumo yo creo que lo importante y lo digo por la cuestión del teléfono pero también lo digo por el uso de algunos calzados muchos de esos calzados están hechos con hidrocarburos ahí donde termina entonces cuando la gente medio se les pega una suelita ya eso no sirve no compadre busque una goma de esa de acero o lleve a lo que sea de un el zapatero que se lo resuelva no como aquí una gente en consumismo lleva un zapato de esos que llaman pisadito que fue lo que llamamos caimán porque la otra palabra no la podemos decir los pisadito bueno hito tú sabes que esos son unos hitos que van así que a veces son efectos residuales de la gestación producto de la digestión biodegradable si biodegradable entonces esta cosa yo creo que nosotros tenemos que cambiarlo como hábito no puede ser ahora que es lo primero que empieza la obsolescencia psicológica la mercadotecnia no nos están empobreciendo quieren nivelarnos pero para abajo ponernos todos no lo que se quiere es vivir mejor pero con unas condiciones armónicas con el ambiente y con la vida que eso de que nivelar hacia abajo eso es imposible claro o sea hacia la pobreza tú no puedes igualar nada porque en la pobreza no hay nada que igualar así es o sea tú sencillamente quienes ¿cómo se llama? acumularon lo que otros produjeron lo que estás haciendo es distribuyendo equitativamente es decir que nadie sea pobre eso es lo que siempre ha querido el socialismo y lo que creemos en el socialismo y lo que hemos hablado todo este tema que estamos discutiendo en esta tertulia Eric nos conduce a una conclusión todo eso que estamos hablando que lleva a una destrucción de la naturaleza que lleva a la persona a una neurosis permanente que en fin que lleva a la contaminación del planeta se resume en un sistema socioeconómico así es te pone el modo de vida y te lo secuestra y entonces no eres tú entonces ese modelo que está ahorita enfermo sucumbiendo nosotros tenemos que contraponerle lo que estamos tratando de buscar es un modelo de vida que responda más a nosotros no puede ser entonces la gente no es que me toca tengo que tener un carro tengo que comprar tal cosa no ya va párate un momentito ¿por qué? porque te pusieron un problema de contrastación social que tú supuestamente para ser alguien tienes que tener son cosas y no tú ser tú y esa es la diferencia entonces te convirtieron en una estructura mental en poseer acumular y tener y no en el ser no en el crear no en el compartir entonces algo dice bueno pero eso no lo hace el otro bueno yo hago lo que yo creo que debo hacer por mejora de mis condiciones tengo que comenzar por mí entonces fíjate me parece que la reflexión sobre la cuestión de este programa que ustedes han hecho que es una reflexión importante para dejarla porque tiene que ver un poco con el tema económico es para qué es la obsolescencia por eso que yo te decía de hacer la alarga esencia es decir lo contrario a la obsolescencia es decir tenemos que buscar cosas que perduren mucho más en el tiempo para que sean más útiles porque entonces empiezan por los teléfonos por las cosas que utilizamos en la vida cotidiana los zapatos la ropa fíjate una cosa que a mí me ha llamado la atención y que es una moda yo no tengo absolutamente lo quiero decir solo lo quiero plantear como llamado la atención yo recuerdo que antes uno tenía un pantalón de estos tú sabes que en oriente a los pantalones sanforizados se le llamó Guayacán por el árbol este que es el árbol emblemático de Nueva Esparta que es más resistente que de cita bueno entonces le pusieron el nombre de Guayacán por eso que se llamaban Guayacán bueno en el que hoy se le llama Blue Jean ahora no ahora tú le cortas por aquí le abres por aquí y cuesta más caro una cosa inexplicable oye tú te imaginas que yo voy a salir con un pantalón todo roto aquí oye en la época nuestra bien remendado y limpiecito ah pero la moda es andar cortado así entonces tú te imaginas ¿no? es un poco para despertar otro componente que está detrás de ello ¿no? pues tú te imaginas uno con una pierna pelúa que le salen entonces un poco de folículos pilosos por aquí que uno parece un gorila entonces yo digo que estética puede tener eso o sea de alguna manera esta cosa me parece que con el planteamiento que hacíamos de la bombilla incandescente del grupo este que empezaron cartelizándose desde el año 24 hasta el año 55 cuántas otras cosas estos señores no lo han convertido y se han puesto de acuerdo y es el caso mismo de las piezas en los automóviles y te someten a ellos y tú quedas además en una dependencia tecnológica de ellos que es lo otro más grave que solamente para producirle tienen que ser ellos así en los medicamentos así en muchos alimentos yo creo que nosotros y por eso felicito que este tema lo toquemos bajo el enfoque no tecnicista sino bajo el enfoque de la guerra económica que estamos viviendo porque tiene que ser una reflexión a los hábitos la obsolescencia vista desde los hábitos frente a la largasencia que debe ser el componente nuestro como el elemento alternativo así es y fíjate lo de la la transformación cómo resistimos esta guerra pero más que resistimos cómo transformamos el país para deslastrarnos de todo esto que estamos conversando hoy que afecta al ser humano y que afecta a la sociedad en su conjunto es definitivamente las revoluciones no son revoluciones sino son revoluciones culturales hay que cambiar definitivamente nosotros tenemos que concientizarnos que no se trata que nos falta una medicina que nos falta una comida que nos falta el repuesto del carno se trata que nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos de consumo porque lo que somos son consumistas nos obligaron a eso Erick llegamos al final del programa de hoy una vez más un millón de gracias hermanos por compartir con nosotros tu sapiencia tu conocimiento tu experiencia tus análisis y bueno nos vemos seguramente en otro programa porque tú estás más repetido que comes de queño ese mi abuelo yo te agradezco muchísimo y al equipo a todos los camarógrafos que por lo que veo casi todos ellos están usando aquí los zapatos los pisaditos pisaditos es una palabra mucho más bonita fíjate que le conseguimos un nombre se llama zapatos pisaditos pisaditos búsquenlo ahí en el diccionario porque los compañeros dicen que eso tiene otro nombre pero bueno yo creo pues que tenemos que estar más unidos es muy importante nosotros requerimos tener una lealtad y unidad fundamentalmente con nuestros hechos históricos y darnos cuenta que hemos sido un país que siempre ha tenido una conducta de iconoclasta de irreverencia de irreveris y eso es muy importante porque ahí llevamos a nuestros libertadores evitar que nos metan en ese mundo del consumismo implica una acción liberadora permanente para garantizar la sociedad que queremos así es hermano a ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más a sus hogares la última reflexión de Eric es importantísima la unidad estamos logrando vencer estamos transformando el mundo estamos transformando el mundo creanlo hermanos lo estamos haciendo mantengamos la unidad que hasta ahora seguimos venciendo a pesar del ataque feroz que tienen en contra nuestra muchísimas gracias una vez más por dejarnos entrar a su hogar y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 8 y media de la mañana por nada más y nada menos que el canal Eric que no amarga tu vida venezolana de televisión hasta luego y y y y y ¡Gracias!